Esto es una bomba de ariete y os vamos a enseñar cómo funciona. Está hecho con PVC y bueno, esto es la columna de agua, por donde va a venir la columna de agua y que va a hacer el golpe de ariete. La válvula que lo va a realizar va a ser esta de aquí, que la hemos manipulado para que consiga hacer el golpe de ariete. Luego, la presión irá a esta válvula antirretorno y toda esa presión se acumulará en este tubo de PVC que hemos habilitado para que aguante suficiente aire, para que haga presión y haga que salga por esta tubería y salga por esa manguera que hemos colgado a una altura de unos 4 metros, que va por aquí y por aquí, hasta ahí arriba. Y bueno, lo que tiene esta bomba de ariete es que son un tipo de bombas que no consumen energía eléctrica ninguna. Simplemente con un caudal bastante abundante se puede conseguir bombear agua a cualquier altura. Y esto dura 365 días, las 24 horas. Está funcionando continuamente. Y bueno, vamos a llenar primero el tubo este con una manguera que tenemos por aquí, que es esta que tenemos aquí. Y vamos a ver cómo funciona. Le hemos puesto un manómetro para ver la presión que tiene. Y ahora, vamos a ver en la manguera cómo sube. Ese es el manómetro y vamos a ver cómo sube por la manguera. Vamos a ver. Como podéis ver podemos conseguir un caudal bastante alto y aquí podemos ver como existe una presión que estamos consiguiendo gracias a esto, que es esta de aquí, la presión, que hemos conseguido. Puede llegar hasta un bar incluso, dependiendo de la altura que le demos al tubo y la cantidad de tubería que lo alarguemos. Cuantos más metros de golpe de ariete tenga, más fuerza va a tener. Lo más importante de esto es, sobre todo, la válvula del golpe de ariete antirretorno y la inclinación que le deis al tubo. Y sobre todo, que el golpe de ariete tenga el menor movimiento, que la máquina no se mueva mucho para que no se pierda energía en el bombeo. Bueno, esta va a ser una prueba que vamos a hacer, bueno, que hemos hecho, que es esta. Y la próxima vez vamos a cambiar otra vez la bomba de ariete para hacerla mucho mejor. Y nada, con esto... Adiós.